¿Y qué tal gente de YouTube? Estamos aquí con un juego muy conocido Flappy Bird Lo malo es que lo sacaron de la Play Store Así que los que lo descargaron, a buena suerte Bueno, vamos a comenzar Este juego es muy entretenido Fácil, pero estresante Ya verán por qué Lo hemos practicado un poco Vamos a pasar No 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 me voy a morir Lo peor Siempre te mueres No Bueno, ahora estoy tranquilo A ver, en un rato ya me voy a empezar a estresar un poco No No me gusta Pero bueno Muy entretenido Hay formas de descargarlo, creo Así que Si les agrada el juego Pueden descargárselo Tres Tres Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No También Han sacado muchas copias de este juego La verdad no he probado ninguna Porque Como yo ya tengo el original Para que usarlo Pero Creo que si hay unas cuantas que si valen la pena Pero otras son Son copias baratas Que no valen la pena Ni siquiera descargarlas Y ocupar tu memoria todavía Pero bueno Si desean jugar Pueden probar una de las copias De este juego Pero bueno Es el juego Pero es muy sencillo Entretenido Más que todo Para que Te autosuperes Para así decirlo Vamos Siete ¡No! No he debido a darle una más No Siete 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 Vamos 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 pajaito No me desfraudes Uy Uy Ocho ¡No! Por mirar Mirar los numeritos Y no me concentré Bueno Vamos Vamos ¡Ay! ¡No manes! Vamos 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 ¡Vamos! ¡Uy! Cuatro ¡Ay! Hasta Kevin Que moleste No me deja jugar O sea Ponerlo No silencio Para que no moleste Está ahí Que juega Y juega Y juega Y juega No se estresa Vamos Siete Ocho Nueve Diez Oce Doce Trece Catorce Quince Seis ¡Ah! Diecisiete ¡No! Una medallita Por fin Estoy orgulloso De mí ¡Ay! Vamos Otra vez Lo emocionante Lo emocionante Que cuando ¡Ah! Que cuando ya estás ahí Mmm Que cuando ya estás Estás Ya uno Dos Tres Cuatro Cinco Ya te emocionas Demasiado Te gana Los nervios Hay que estar Tranquilo ¡Vamos! ¡Ay! Pero bueno Ya conseguimos Una medalla No creo que Llega Veinte Vamos El último Intento Bien Vamos Bien Vamos Muy Bien ¡Ay! Trece 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 Pero bueno Esto fue todo Y en el siguiente Video Les enseñaré Cómo logré Estos Ciento Noventa Puntos Así que Hasta el próximo Video